¿Cómo están queridos amigos de Arriba Corazones? Estamos en su sección de oftalmología. Soy el doctor Luis Cárdenas, soy cirujano oftalmólogo con especialidad en oftalmología pediátrica y el día de hoy para finalizar el año he invitado a alguien muy especial que trabaja desde hace mucho tiempo con nosotros. Trabajamos juntos en muchísimos proyectos y no podíamos cerrar con alguien más que la doctora Marisol Iñiguez que es cirujana oculoplástica. Hola Marisol, ¿cómo estás? Luisito, ¿cómo estás? Pues muy feliz de estar aquí con ustedes, de cerrar este 2020 que nos ha sacado lo mejor de nosotros. Así es y pues el día de hoy vamos a platicar acerca de rejuvenecimiento de los párpados. Yo primero te quiero preguntar Marisol, ¿quién es el especialista en párpados? Mira Luis, ese es un tema súper importante que debemos de tener muchísimo cuidado porque finalmente cuando nosotros estamos hablando con alguien, cuando tenemos el primer contacto, cuando conocemos a una persona, nuestra atención se va directamente al tercio superior de la cara. En el tercio superior de la cara, por las cejas y las pestañas y los párpados, pues se va a poder evidenciar nuestro estado de ánimo, si estás feliz, si estás triste, si estás enojado, si alguien te atrae, si estás coqueteando. Entonces, por esa razón, al momento de manejar los párpados y el tercio superior de la cara, debe haber muchísimo cuidado y el especialista que puede intervenir esta área anatómica es definitivamente un oftalmólogo con una alta especialidad en oculoplástica. La oculoplástica es el área de la oftalmología que se encarga de los párpados, de la vía lagrimal y de la órbita. Entonces, al momento de manejar los párpados, queremos que queden muy bien, que sean muy bonitos, pero sobre todo que sean funcionales y que siempre protejan el globo ocular y la visión. Y vamos platicando un poquito acerca de, desde que el paciente llega a tu consultorio, desde que tú decides, bueno, más bien, desde que el paciente decide ir a tratarse porque a lo mejor tiene los párpados caídos, tiene patas de gallo, tiene a lo mejor el párpado inferior traccionado, es decir, que se ve un poco más abajo de lo normal. ¿Cómo es la evaluación? ¿Cómo tú decides, obviamente, qué procedimiento le vas a hacer? Pues mira, Luis, esa es una pregunta súper importante. Definitivamente, cuando un paciente ya tomó la decisión de acudir con el oftalmólogo para un resultado cosmético funcional de los párpados, lo primero que tenemos que hacer es individualizar el tratamiento del paciente, porque no es una receta de cocina. Hay pacientes que tienen una diferente calidad de piel, que pueden tener ojo seco, que probablemente tienen ya alguna involución por la edad de los tejidos de los párpados. Y lo primero que tenemos que hacer es asegurar que el globo ocular y la agudeza visual están en buen estado y que pueden recibir un tratamiento quirúrgico. Hay pacientes que no son candidatos para una opción quirúrgica, pero podemos ayudar en el rejuvenecimiento facial a través de elementos menos invasivos como la toxina botulínica, marca, hay muchas marcas, pero no las vamos a decir, o elementos como rellenos de ácido hialurónico. Entonces, hay opciones para todos. Todos podemos mejorar. Para mejorar, generalmente, todos los padecimientos se pueden corregir y sobre todo es muy importante tener un paciente que no ha sufrido ninguna otra intervención por algún otro especialista que no se dedique a los párpados. De tal manera que si ustedes tienen la inquietud de mejorar, de rejuvenecer, de que no les digan todos los días, te ves como cansado, se te ven las bolsas, las ojeras, idealmente deben acudir con un oftalmólogo oculoplástico para que antes de ofrecer algo cosmético, aseguremos la funcionalidad de su ojo y de la visión. ¿Cuándo es el tiempo ideal para solicitar una atención por tu parte? Es decir, ¿en qué momento o a qué edad decidimos acudir al oculoplástico? Pues mira, eso va a depender cuáles son las inquietudes que tú tienes. Por ejemplo, la oculoplástica también trata padecimientos congénitos, es decir, pacientes pediátricos que nacieron desgraciadamente con una malformación congénita, pero que, ojo, se puede corregir. Y hablando de una corrección estética para disimular los efectos de la edad, prácticamente no hay edad. ¿Por qué? Porque, como ya habíamos dicho anteriormente, los casos se deben individualizar. Tengo pacientes de 16, 18 años que ya tienen aquí muy prolapsada la bolsita de grasa. Y bueno, mucho tiene que ver los factores genéticos. Si en tu familia tienes unos ojos cansados, unos párpados gorditos, todo eso se puede corregir. Así que va a depender cómo te ves tú en el espejo. Y si hay algo que no te gusta cuando amanece y te ves en el espejo, ten por seguro que hay una opción para ti y que se puede corregir. Como siempre, individualizar cada caso, eso es algo súper importante. Ahora quiero que nos platiques un poquito, Marisol, acerca de la cirugía específicamente. ¿Cómo es la cirugía de párpados? Pues, bueno, Luis, la cirugía de párpados es una cirugía muy noble que afortunadamente se hace con anestesia local y sedación. Mucho ojo aquí, porque va a haber muchos médicos o cosmeatras que ofrezcan la cirugía de párpados en un consultorio. Mucho cuidado. Cualquier intervención quirúrgica de los párpados debe ser en un quirófano, porque debe estar auxiliado de un anestesiólogo que nos dé anestesia local y sedación. No se asusten, no es una anestesia general, no los van a intubar la garganta. La cirugía es noble, dependiendo si son los dos párpados superiores o los dos párpados inferiores o son los cuatro párpados, el tiempo estimado es de una hora a dos horas. La cirugía, pues, no te tienes que quedar en el hospital, tú duermes en tu casa, es una cirugía ambulatoria y evidentemente antes de entrar a quirófano se toman exámenes generales de sangre para ver que todo está en orden, un electrocardiograma y, bien importante, tomar fotos prequirúrgicas, porque es muy, muy sólido saber qué intención tiene el paciente, qué es lo que espera, qué le podemos ofrecer y cuál es la realidad de su pronóstico real funcional. Entonces, es todo un proceso, no es nada más llegar a un consultorio y que te corten la piel, por supuesto que no. Tenemos que valorar la piel, la grasa, los músculos, los tendones, la osamenta de la órbita. Así que es un proceso que se debe de planear e individualizar. Padrísimo, Marisol. Oye, finalmente dime, porque tenemos un minuto antes de despedir esta cápsula, si alguien tuvo una adversidad, una cirugía que a lo mejor no obtuvo el resultado adecuado en los párpados, que no le gustó cómo quedó, ¿se puede reparar? Por supuesto que sí, Luis, claro que se puede reparar. Hoy por hoy hay muchas técnicas nuevas que nosotros los oculoplásticos conocemos. Te voy a dar un ejemplo. Hace 10 años la opción quirúrgica era sobre todo sacar toda la grasa de los párpados. Hoy sabemos que no se debe de sacar la grasa. La grasa se debe remodelar, se debe reposicionar para dar un aspecto muy sutil, muy armónico y que cuando alguien se sometió a un procedimiento quirúrgico le digan después, oye, ¿qué te hiciste? ¿Cambiaste de maquillaje? ¿Traes novio nuevo? Y no una situación drástica donde te cambia toda la esencia y te digan, sí, claro, seguramente te operaste. Entonces, por supuesto que hay una oportunidad para todas esas personas que han tenido una mala experiencia. Siempre se puede corregir y siempre se puede mejorar. Eso es algo definitivo. Pero acudir siempre con un oftalmólogo oculoplástico y que la cirugía sea con todas las medidas de seguridad. Y bueno, Marisol tiene un dicho y siempre dice, menos es más. Siempre cuando valoramos pacientes, trabajamos siempre en conjunto. Decide siempre hacer que el paciente tenga una expresión natural que obviamente rejuvenezca, pero que no se vea algo plastificado, algo burdo, algo fuera del contexto armónico de la persona, como ya se los dijo. Marisol, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta cápsula. Mi comadre, gracias por haber acompañado esta cápsula de Veo, unidad oftalmológica. Marisol Iñiguez es nuestra especialista en oculoplástica en la clínica de nosotros de Veo. Y estamos a sus órdenes. Les deseamos una muy feliz Navidad a todos nuestros amigos de Arriba Corazones. Marisol, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y felices fiestas a todos ustedes. Que la pasen de lo mejor. Como siempre, esta fue su cápsula de oftalmología. Soy el doctor Luis Cárdenas y quedamos siempre a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Luis Javier Cárdenas. Recuerden, si ustedes quieren acudir con ellos, inmediatamente comuníquense y digan, los vimos, los escuchamos en Arriba Corazones. Gracias.